volvimos y no estamos solos se agrandó la mesa y estamos escuchando su música que ahora va a hablar bienvenida a malena narvá y cómo estás bien ustedes muy bien escuchando tu música si es un tema que hicimos con boris brecha hace el año pasado como se llama el tema viena viena como la ciudad viene como la ciudad el vídeo es impresionante la belleza que es una cosa que yo la amo la lugar para decirlo te amo te amo desde cuándo desde cuándo la más desde que la vi me parece increíble pero viste que a veces en persona puede ser que recibo no viste que a veces te dicen no la verdad que no estás tan buena como lista no la verdad increíble no tiene ni nada tengo un delineado ahí solo un delineado la belleza te juega a favor o en contra porque viste que hay mucha gente que la padece visto entrevistas de teté gustaro por ejemplo que es una súper modelo y ella dice a mí me costó mucho luchar contra mi belleza porque yo quería demostrar que podría ser periodista pero pero siento que puede pasar un poco en la actuación que capaz te encasillen en algunos en ciertos tipos de personaje pero por suerte no me pasó mucho la verdad suele pasar que capaz como a la gente que tiene cierto tipo de cara la ponen más como no sé la mala sexy por suerte no me pasó pero sí pero sí te puede pasar o en la escuela cuántas veces chicas lindas que sufren bullying por ser lindas se ven en los noticieros no yo creo que lo que más pasa es eso es que se siente que la linda sólo puede ser linda y como ay te da el cerebro a una carrera literal que aparte como si uno elige cómo nacer entendés yo lo hubiese pedido así pero bueno me mandaron así y está dedicada a la música contando qué estás haciendo bueno ahora estoy por lanzar un álbum a fines de agosto tiene nombre si se llama dualidad y bueno esto que estábamos escuchando recién con body fue como la puerta a el nuevo género que estoy haciendo que es como pop fusionado con música electrónica les gusta amo es raro no es tan común no es tan común de hecho me cuesta mucho igual ese porque es un track de música electrónica estamos haciendo nosotros es fusionando el pop con la música electrónica de hecho es como que el álbum son seis canciones o sea canciones pop con sonidos de tecno y después tenemos los remixes de esas seis canciones que ya son tracks de música electrónica y si ya son 8 largos porque electrónica en este momento de tu vida porque es tu segundo disco ya tenías uno el 2019 sí la verdad que hace mucho me gusta la electrónica también yo necesitaba como o sea por distintas cosas que me fueron pasando pasando en la vida yo necesitaba como escribir como letras más más oscuras por así decirlo y yo venía como quizás como de o sea de él hace un año como sacando canciones más por sacar digamos también porque antes tenía otro equipo en el cual me relacionaba mucho todavía con la actriz de novela adolescente y con algo sobre esto la felicidad y los colores y no sé qué cuando yo puertas adentro estaba en situaciones que no la estaba pasando bien y era como esto de estar todo el tiempo fingiendo como muy superficial viste por eso el álbum se llama dualidad porque es como mi aceptación de mi oscuridad las dos caras de la moneda claro las dos caras de la moneda y hay algo que o sea este contexto va también con la música que es tecno oscuro o sea tecno melódico igual agarramos muchos sonidos de arbat de taylor faz bueno de anima monoling son todos productores y djs de la electrónica y también hay mucho sonido que quizás a los que escuchan más pop les pueden hacer con la billy eilish entonces si es como una fusión que en realidad me cuesta mucho a veces como compararla con algo porque un poco que inventamos ya no quiero decir que inventamos un género porque me es un montón pero como que sí es algo que no está visto es lo que por lo menos en argentina o sea afuera sí pero acá todavía no está muy visto y la idea es cuál es salir a hacer shows presentaciones hay agenda ya están armando todavía o sea tenemos como primero estamos full lanzamiento que llevamos seis videoclips en un día un montón cuántas horas fueron 14 14 horas creo que terminó desnucado y aparte es cambio de look de todo para cada uno no o sea ahí cambiamos tres veces de look porque los vídeos tienen como una continuidad entre como que cuentan hay una historia estoy haciendo el mismo proyecto me parece y también bastante claro con los pecados y sol está sacando también su música con los pecados pecados capitales también medio así oscuro que los vídeos tienen continuidad y digo la puta madre me está robando la idea no te quiero decir algo porque estudié la uva esto se llama semiología nada está inventado vamos agarrando cosas de todo lado pero el sentido existe desde es todo robado por eso sí es como que acá agarré como muchas referencias de lo que a mí me gusta más de la música electrónica más de nicho digamos mezclado con algo que es un poco más como más comercial por así decirlo y si tuvimos que cambiar toda mi estética porque esto que les contaba antes es como que lo anterior era iba por un lado que a mí no me está romantizado más si más como no sé siento que quizás me como que la idea era ponerme en un lugar medio como no se copiara no sé dual y y bueno esto esto un poco no como de romper con eso de la belleza es como que acá también en los vídeos tipo de estar todo como todo negro todo rojo de salir de ese lugar de no sé de chica linda correcta aparte hay una estructura grande te está acompañando una súper discográfica que hay que decirlo la diferencia con tu etapa anterior en la música o no querés nombrar hay que sí sí la verdad que es una responsabilidad me imagino como artista si yo hasta ahora venía haciendo todo muy independiente obviamente tenía un equipo pero bueno como que todo fue cambiando todo fue evolucionando me encontré con gente que me supo entender mucho mejor en equipo y en productores también mi productor lucas murúa él la rompe toda él es el que le hizo la música a caos y vienen dentro de poco caos vienen el 7 mira bueno ahí lucas tipo la verdad que está haciendo para mí es uno de los mejores productores que hay en argentina literalmente y acá quiénes son tus referentes en el mundo de la música porque uno tiene faros o gente a las que admire bueno es como que o sea billy para mí es un referente en este proyecto y después eso son gente de electrónica no sé si conoce monolink no mucho rufus du sol o sea así estamos hablando con mi hermana podría saludar un poco más a julieta le gusta electrónica le encanta volamos a invitar re re no nosotros también invitarnos nos vamos a aprender nosotros nos acoplamos pero después bueno si hay como ciertas cosas capaz de lana del rey viste como así o sea el mood es oscurito pero pero bueno no dejan de ser finalmente temas para bailar y te sentís cómoda ahí me siento muy cómoda ahí porque es un género que me gusta hace mucho y también es como que en las letras empecé a hablar de mí viste porque antes nada yo también como bueno en el mi vida personal también está en una relación como muy o sea una relación que me tenía a mí como de alguna manera muy limitada apagada y apagada si una como una persona muy celosa que también él tenía como esto de un poco la toxicidad a mí todo el tiempo como que yo tenía que estar esto como linda y perfecta y coloría y feliz y capaz cuando yo empezaba a ser un poco más yo misma o lo que sea ya era oscura o era viste como el tipo de música me gustaba o mi manera de vestirme entonces es como que ahí también estaba muy limitada y yo también durante mucho tiempo en varios ámbitos de mi vida por razones mías de carencias mías me quedé como muy sumisa en algún punto para estar para para pertenecer claro para quedar bien viste como para hacer la buena de la película y acá de hecho el tema el focus track del álbum se llama mala o sea te sacaste la piel de lo que no te gustaba y a renovarse y y nada como que me di cuenta que durante dos años yo estaba en o sea no era yo o sea mi personalidad en algo que en sí total o sea en realidad fue yo venía mal o sea venía con ataque de ansiedad a todo lo que influye en las relaciones tóxicas y en un momento era él se fue de viaje un año a italia porque hacía algo de música también no sí también y ese momento yo o sea empecé a juntarme nuevo con mis amigos con mi familia empecé a quedarme más tiempo en el estudio y empecé como a recuperarme yo a mí mi personalidad mi manera mis decisiones viste como y ahí decidiste separarte ahí sí fuiste vos la que tomó la ahí me di cuenta que claro que yo no estaba haciendo yo pero te entendió porque viste que las relaciones tóxicas igual a veces no hay que esperar a que el otro te entienda la verdad a mí la relación tóxica no me hace bien no me importa lo que diga la gente no o sea no digo pero tomar la decisión no es fácil digo desarmar una estructura animarse separarse no es fácil pero no es esperar una aceptación digamos yo literalmente el día que me separé la llamé mi mamá llorando y síndole que estaba contenta y orgullosa de mí misma por haber podido hacer eso mira después de cuánto tiempo dos años y pico claro es un tiempo vivían juntos no no vivíamos o sea si estábamos cada siempre la casa del otro claro es como una convivencia compartir sí pero la verdad que no sean para mí fue el liberador si liberador y también como que siento que todo eso me hizo a mí escribir este este disco también mira y él dijo que dijimos que tiene cuántas canciones son seis es un ep y bueno habla mucho sobre varias cosas de medida porque no fue solamente esta relación sino que fueron varias cosas que se fueron juntando pero muchas tenían este factor común de estar yo guardándome cosas que quería gritar viste y como siento que en este álbum las podés y de hecho me pasaba que es como que mi equipo no sabía que a mí me estaba pasando esto de puertas adentro y yo cuando empecé a escribir todas las letras está como enojada y como claro que te está pasando yo misma empecé como como que el propio álbum me empezó a decir no está todo bien viste hacer terapia sí si no acá te mandan porque a mí ya me mandaron yo que necesito que ya arrancaste chico sabrán como mañana terapia en serio después de toda una vida pero no contás fuera el aire pero ya tenés todo como llegaste a la psicóloga una amiga porque tiene una onda que me gusta un poco espiritual a mí me gusta mucho lo espiritual entonces como que yo necesitaba mezclar esa parte a mí no me gusta una psicóloga que que no sabés porque nunca fuiste no pero necesitará escuchar que una persona me recomendara algo que conectara conmigo que sé yo y te escucho y me pasa muy parecido de hecho acá tengo el alas que es cuando me separé mi primer novio que después volví y fui y vine pero también sentía como esa libertad de ya no soy más lo que él quiere que yo sea totalmente o lo que él quiere que vea que ahora dicen que volví con él no sabía chicos la verdad no me enteré yo recién me acabo a enterar pero bueno la gente habla quiero decir por qué te hace bien la terapia y para alguien como sabre que nunca hizo porque recomendaría hacerte para alguien como sabre que lo necesita porque yo recomiendo esa terapia claro porque te hace bien yo creo que yo creo que en primer lugar te escuchas vos diciendo lo que lo que te pasa y cuando lo decís en voz alta te das cuenta qué tan cierto es eso qué tan para mí es eso también claro no estando el trabajo del psicólogo no estando el trabajo del psicólogo o sea yo siento que un buen psicólogo te guía para que vos mismo te dé tu propia respuesta claro siento no o sea ningún psicólogo te va a decir bueno tenés que hacer esto esto pero hay que estar predispuesto a eso hay que estar predispuesto sí y también te puede pasar que capaz no se arranque con con la persona que arranque si no conectes y a otra a mí me recostó encontrar una psicóloga con la que conecte claro con la que ya bueno estoy e incluso cuando arrancas después capaz a los años te dan ganas de probar con otra persona tener otra mirada pero está bueno hacer terapia yo de hecho cuando no terapia te chiflas sí o sea no me chiflo pero me desbordo me gusta de malena que la he escuchado en un montón de entrevistas o leído que son re sincera con lo que te pasa así no sé tuviste trastornos alimenticios y lo contaste exponés tu vida no sé si es para dar un mensaje al resto para contar lo que te pasa pero que no te guardas es que como que me pasa que desde que yo arranque como en el medio yo arranque con un personaje cuál era recórdanos quiero vivir a tu lado se llamaba juana y era una chica como era como de la parte team de la novela era la protagonista y era una chica que todo el tiempo estaba padeciendo como el bullying y era como que se vestía no hegemónicamente digamos y me pasó en ese personaje yo tenía 19 y un montón de chicas como que se empezaron a identificar mucho con eso entonces me mandaba mensajes y yo a partir de eso empecé a hablar de lo que me había pasado en mi adolescencia que bueno fue esto de los trastornos y todo porque también el personaje tenía mucho de eso el trastorno alimenticio y me pasó esto como que cuando yo empecé a hablar como que muchas personas me empezaron a decir que eso las ayudaba entonces fue como bueno yo no tengo nada que esconder digamos sea yo soy yo otra gente y no me gusta tampoco estar generando una imagen que no soy por eso estaba muy incómoda con esta música anterior claro porque esto como está no sé no quiero o sea me sirve que la gente también sepa quién soy yo para mí está buenísimo por eso esto como que en este momento que yo la estaba pasando mal y estaba haciendo música bailando todo de colores tipo era como todo muy vacío no te identificaba no y esto bueno después bueno vino 100 días para enamorarse creo que mi mamá había acá en telefe acá en telefe esto fue mi casa durante un año y claro y después vino yo adolescente que también era como también hablaba de como de la depresión entonces me tocó casualmente muchos personajes con cosas sociales y eso siempre te abre una conversación a estos temas más psicológicos y yo cuento mi experiencia pero está buenísimo son los más parecidos a que voy a ver en mi vida y es impresionante te lo dicen todo el tiempo muy o no y bueno la conocemos por fotos obviamente pero como no yo la conozco bueno sol un poco te pasaba lo mismo de hecho hace unas diez días nos presentó una canción de amor y nos dijo esto no lo canto porque no me representa el amor no me gusta no me siento yo soy anti amor soy muy fría y venía haciendo todas canciones de sabor o tipo de perra que me creía mil y me decía nada le una canción de amor una canción de amor y no la puedo escuchar pasamos por 200 versiones porque era tipo muy cringe muy y nada listo ya está se acabó esa etapa no es que aparte después vos o sea te tenés que parar en un escenario de eso claro y si no lo sentís y no es el mensaje que les transmití a nosotros no no nos la quiso cantar porque no se siente pero si no recién le pasé una bus que es medio siento que es medio la onda que estás haciendo pero para escucharla porque no se escucha es tipo pop así medio que tiene electrónica bastante oscurita que se llama recuerdo que ya hace como un año ya pero si ahora me estoy metiendo más en lo oscuro estoy creando un personaje también estoy cambiando mi imagen porque vos me ves así me decís que siete pecados dónde o sea dónde la pereza nada más la gula pero así estamos está muy bueno lo de los pecados cuando me lo presentaron fue tipo lo quiero lo quiero yo a ver y ahora estás abocada de lleno a la música sí ahora sí porque actuación hay un poco y nada sí o sea siempre está tu canción sí que no se escucha nunca nada acá a ver ahí está ahí está igual ahí está no es tipo electrónica electrónica pero pero no es tipo el pop básico claro claro igual un ratito ponen solo para mostrar bueno ya está me gusta me gusta y podemos escuchar un poquito de la de mal de también aus que la escuchamos cuando arrancaba el programa bien sí a ver mientras seguimos charlando decíamos que estás en un momento muy musical que ahora actuación hay un poco y nada acá sí no no hay nada a menos que te metas en el teatro y no igual ahora me pasa que a mí me gusta mucho el teatro pero pero la verdad que los dos proyectos juntos es mucho no no podés dedicarte un 100% a ninguno de los dos el teatro requiere mucho también mucho esfuerzo físico el teatro yo acabo de ayer terminé una temporada y estoy así no puedo más estoy muy cansada pero pero es hermoso es hermoso es una locura de ser teatro es hermoso es una locura además nosotros hacemos un infantil entonces el público era como muy mefónico me recargaban de energía la verdad que fue hermoso tremendo eso es lo único de teatro las vacaciones todas las vacaciones todos los días jueves, viernes, sábado y domingos claro igual son un montón qué proyecto así de actuación te gustaría hacer en un futuro algo que tenga que ver con esta faceta tuya oscura y todo eso sí, los thrillers me gustan mucho te re veo como una villana me gustaría bueno de mala a mala nunca hice yo te veo como de detective te veo me gusta pensando en Angelina Jolie boluda ¿cómo es la de Mr. and Mrs. Smith? Smith Smith de mala estaría bueno porque nunca, o sea, sí hice bueno en 100 días yo arranqué siendo mala pero me terminé siendo buena claro me gustaría ser una mala pero tipo psicópata mala 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 sí, loca, tipo loquita asesina bueno un poco hice Pipa que es una película la de Luisana loquilato pero no era mala mala, era una enfermita ah, yo la vi la de Luisana, ¿no? pero no me acordás que estaba medio loquita no me acordás hay tres chicos, yo tengo muy mala memoria yo la vi también pero no me acuerdo mucho de la película sí me acuerdo cuando sacaste tu primer canción que tenía como brillos y estabas en un sillón ¿puede ser? ¿no era una onda así? sí, no fue el año pasado no fue la primera pero sí no, no, no tu primer canción hace 80 mil años ¿Dos copas? no sé cómo se llamaba pero yo te seguía y la miraba sí brillo, no sé cómo me acuerdo brillitos ah, tenía brillos en la cara sí, sí, sí ah, mirá sí, sí, sí tengo muy mala memoria te acordás más o menos que yo ahora no me acordás acá de las cosas que me gustan sí, sí, sí es verdad, es verdad tenía brillos en la cara ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre que no tenga que ver con el trabajo? no sé vivo para trabajar de la actriz, la cantante, la artista pensé que iba a decir algo un hobby, un pasatiempo, un algo hacer, cocinar bailar, comer dormir pero bailar, o sea, todo eso tiene que ver con con el trabajo, claro no, salir a bailar con amigas ¿vas a boliches, por ejemplo? sí sí, no, ahora no mucho porque el invierno me la baja mal pero no pero sí ¿qué música te gusta bailar? y a mí me gusta mucho la electrónica pero también puedo decir nombres de fiestas, ¿no? sí, re bueno, la polenta me re gusta ah, mirá sí, bueno, la brecha también claro pero sí, no, ¿y qué me gusta hacer? no sé, o sea, estar con mis amigos digamos, con mi familia ok ¿tenés mascota? tengo hoy estuvimos temáticos animales por alguna razón no, no paramos empezamos por el mar y después nos fuimos a la granja sin nada que ver ¿qué tenés perro? o sea, en realidad hay tres perros en la casa de mis viejos que tipo como que también son míos pero bueno, no viven con ellos y vos tenés un bicho raro creo tenías como una pecerita o una no, teníamos por la casa ah, mirá te cagaba eso, que hacen muchas vacas es muy fácil limpiar la caca de conejo vengo a res y ya está pero era una cola son bolitas no se pega no, son bolitas no, no se pega nada es tipo un copo de cereal no mancha nada la caca de conejo nada claro pero cada todo el tiempo cada todo el tiempo pero el conejo ese era lo más hermoso ¿qué le pasó? yo lo amaba, se murió oh, pobrecito ¿cómo se llamaba? ¿qué es levapato? es león ¿cuánto viven los conejos? como que en realidad tienen como un corazón medio los hamsters todo eso también como todos los roedores tienen como un corazón muy débil desde la primera se infartan bueno, los hamsters sí sabía pero no sabía de los conejos sí mirá ay, parecido igual a mi conejo le agarró un tumor ay, qué raro sí, rarísimo mira pero bueno bueno, cosas que pasan hoy estamos con todas historias tristes de animales sí, qué triste sos de viajar a ver así a DJs y todo eso viste que ahora está re de moda sí, bueno, ahora voy a ir a Tomorrowland en octubre pero es Tomorrowland no la de Bélgica que fue ahora la de Brasil fue la de Brasil Dios, es mi sueño desde que soy muy chica ir a Tomorrowland pero al de Bélgica yo solamente para ver el look que me voy a poner se hace en Río no, en San Pablo en San Pablo en San Pablo yo solamente iría para ver qué look me pongo una fiesta no para consumir la música no, no pensé que iba a decir otra cosa para consumir sí, bueno pero ¿ya tenés pensado el look o ni te interesa esa parte? sí, no lo pensé la verdad pero me voy a lukear obvio se van re claro se van bien arriba yo vi ahora porque fue hace esa hora sí, fue ahora sí y tipo las carpas que te dan tipo tiene una lamparita un colchón bolsa de dormir la lamparita que se cargaba porque son como tres días a mano son como siete creo que son como fines de semana sí, es como entrecortado claro y vos que vas una fecha sí, voy cuatro días me aparecieron videos tipo de video el escenario principal es una locura bueno, siempre tienen temáticas creo que siempre tiene como una temática y son escenarios de la sí, una locura después está la otra que se llama Burning Man que es en un desierto ah, esa me encanta esa tiene altos looks también sí, re esa tiene como más particular de los looks son como medio futuristas sí está buenísimo todo como muy y tienen que ir y limpiar todo el desierto después antes de irse todo el mundo tiene que limpiar lo que llegó por el desierto tienen que quedar impecables qué bueno eso está bueno bueno, en Tomorrowland te dan una bolsa y si la devolvés llena de basura te dan un pase para ir a otro escenario así que también está bueno porque es para concientizar conciencia con lógica me gusta quería preguntarte si estás en pareja no, ahora no ay, qué bueno qué lindo porque ella está en la misma ay, qué bueno lo dice re triste y cómo haces para chamullar eso, qué onda ¿chamullás? ¿te necesitas? no, ahora no o sea como que durante un tiempo estoy muy enfocada también en esto y como que siento que no te da mucho la cabeza para y está bueno darse tiempo a uno misma también sí, sí sobre todo si la pasaste medio mal sí quedaste herida así digo, porque sanar esas cosas quedé traumatizada ¿no herida? ah, ¿tanto? traumada, no traumatizada ¿cómo se llama? traumada, sí le tenés miedo a lo que pueda decir no, 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 o sea quedé como con ese tipo de relaciones siento que te dejan la autoestima y la seguridad muy claro tenés miedo que te vuelva a pasar sí, o sea siento que no o sea, sí puede volver a pasar yo creo que ya vos misma no lo vas a permitir llegar a ese punto claro, como que ya sé identificar el tipo de personas claro o sea, por lo menos algo bueno para rescatar te digo que yo creía que también me daba cuenta todas las relaciones todas las experiencias dejan una enseñanza sí, ni hablar por lo menos sabés si bien no fue grata sabés que es lo que no querés volver a transitar nunca más igual yo te digo que a veces no te das cuenta y la estás transitando y si zapa el amor es ciego ¿qué no permitirías en una próxima relación? que me digan qué hacer claro, controlador que que no que no les guste mi trabajo ¿a él no quería que trabajes? o sea no es que no me decían no trabajes pero sí todo le conflictuaba no te motivaba se enojaba conmigo yo respiraba y se enojaba y me dejaba hablar por tres días y como bueno me traba re en detalle y vos después ir a pedirle perdón porque encima te ponen en ese mundo sí, sí y yo como desesperada sin saber bien qué hacer o que no sabía no entendía qué estaba pasando tampoco bueno, situaciones ya que ya son como obvio además son esas relaciones que al principio son como color de rosa y todo totalmente al principio era una película romántica yo también como que esta persona entró en mi vida en un momento mío que quizás sí, fue justo después de la cuarentena entonces nada fue como bueno este poquito amor que después se transformó en otra cosa y a mí me pasa mucho que yo cuando me enamoro es como que la otra persona se convierte en mi familia entonces yo hago todo para que esa persona esté bien y cómoda y como lo que sí aprendí como lección de esto es que no puedo dejarme a mí de lado para que la otra persona esté cómoda porque literalmente o sea yo me alejé de muchas cosas me alejé de amigos me alejé de familia me alejé de un montón de cosas y eran las cosas que eran mi fuente de felicidad mi laburo para mí o sea mi pasión es yo es muy parte de mí y estar con alguien que no estaba de acuerdo con esas cosas claro para complacer sí re duro claro o no te priorizás es eso es priorizarte es ponerte vos en primer plano sí y o sea darte cuenta que podés querer con todo tu corazón a alguien pero no te estás queriendo a vos y tampoco esa persona te está queriendo porque eso no es amor claro intentó volver buscarte o algo después de la separación porque ahí tenés que ser fuerte vos es re difícil no es que yo como que decidí no verlo más está perfecto porque además las mujeres hacemos el duelo dentro de la relación entonces cuando ya te separaste ya te separaste sí a veces no no siempre hacemos el duelo dentro de la relación porque no nos esperamos bueno la mayoría bueno odio no 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 cada caso es un mundo cuando una elige separarse se quedaba eh eh no cuéntate no cuento las circunstancias la puta madre chicos se nos fue el programa sí 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 nos fuimos a la mierda ya yo quiero preguntarte rápido ¿hace cuánto tiempo estás soltera? sola? y de noviembre ah bastante pensé que era más reciente no 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 bastante y no o sea y no tanto sí no tanto no es tanto está bien bueno yo para tener voy anotando de todos los invitados que vienen acá y voy viendo cómo va mi vida podemos ya que hablamos de invitados hacerle la invitación a todos los que están del otro lado ¿dónde te pueden encontrar? ¿cuándo va a ser el lanzamiento? todo me pueden encontrar en instagram ahí está malena.narbai malena.narbai y bueno en spotify malena.narbai en youtube ahí ya vas pero el tema que todavía no salió nada o sea todo lo que hay ahora no 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 hay poco porque estoy borrando cosas ah mirá no lo escuchan pará y el último que sacaste bueno ese es con Boris ese sí está muy bueno dualidad ese sí lo podemos ir a escuchar ese sí lo pueden escuchar se llama Viena pero dualidad dualidad sale a fines de agosto bueno cuéntame vamos a estar esperando va a haber evento de lanzamiento va a haber evento de lanzamiento van a venir todos ustedes obvio qué signo sos Tauro no eso quería saber las preguntas de Sabio como yo vos sabés Tauro también Tauro con ascendente en Tauro no heavy heavy Tauro al cuadrado muchísimo y vos ascendente en Pisces te interesa la astrología o sea me gusta acá somos muy holísticos sí no entendemos un pedo igual te preguntamos y no sabemos qué significa igual soy como bastante bastante espiritual pasa que tampoco sé tanto de astrología claro no tengo mucha idea nosotros tampoco lo googleamos nosotros estamos aprendiendo a mí me gusta yo leí leí un libro pero sí me copa tipo todo el reiki todo eso ay sí uy me encanta el reiki bueno me abrí los rejitos acá ay sí bueno acá tuvimos astróloga tuvimos bruja y vamos a tener una duendóloga 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 Liliana Chelli la número uno de Argentina una medium una medium esa me da más miedo el miércoles viene la medium sí me da un toquecito de miedo me da un toquecito de miedo a mí también me da un poquito de miedo igual bueno chicos y la duendóloga trae sí trae 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 no no pero no digo en ese sentido digo duendes reales tipo mover a no se ven no pero digo ¿a quién te lo va a traer una jaula? no ella boluda pero como su energía entiendes sí y te aseguro que te va a dejar así ay no me da miedo bueno ¿cuándo es eso? lo voy a mirar el miércoles el miércoles a las 4 de la tarde no el miércoles es la medium la medium ¿cuándo viene la duendóloga? la otra semana la otra semana la otra semana la duendóloga la semana viene hay 6 chicos nos tenemos que despedir porque ya nos están mirando tenemos que dejar bueno nos vemos mañana gracias por venir Malé a ustedes chicos todos a seguirla ya quiero escuchar algo yo te voy a mandar antes de que salga sí ya vamos a escuchar todo bueno gracias gente nos vemos mañana como no te digo todos los días pero como lunes, martes y miércoles gracias Malé nos vemos nos vemos mañana uy tiró todo